Agradecer al delegado territorial de la Junta de Castillo en Valladolid, a la Secretaria General de la Consejería y al coordinador de la Dirección General de Vivienda y el personal tanto de presupuestos como de la Viceconsejería. Agradecer también la presencia de Mariano Egredilla, el viceconsejero que sabéis es el responsable de la coordinación del diálogo social. Agradecer la presencia de los representantes del diálogo social por UGT en Raúl Santa Eufemia, por Comisiones Obreras Elsa Caballero y por CECALE Pedro García Díaz. El objeto de la comparecencia de prensa en la que estamos es publicar, publicitar y anunciar la resolución de la convocatoria de ayudas al alquiler de la Junta de Castillo y León para este año 2017. Como saben, estas convocatorias de ayudas se enmarcan en los acuerdos del diálogo social, unos acuerdos del diálogo social que vienen teniendo distintos ámbitos de acuerdo. Entre ellos, un ámbito es muy importante, el de la mesa de vivienda, una mesa en la que se han venido determinando las políticas en materia de vivienda por parte de la Consejería de Fuente y Medio Ambiente en los distintos años en que se ha abierto esta mesa y que ha tenido los resultados de acuerdos del diálogo social que determinan estas líneas de actuación. Como por recordar y enmarcar, en materia de vivienda existen dos tipos de ayudas, que son las ayudas al alquiler y las ayudas a la rehabilitación. Unas ayudas que se enmarcan no solo en el diálogo social, sino en el plan estatal de vivienda, un plan en el que se ponen en una cesta los recursos que pone el Ministerio de Fomento, el Gobierno de España y los recursos autónomos que pone suplementarios la Junta de Castillo y León. Hoy el objeto de la rueda de prensa es la publicidad de la resolución de las ayudas al alquiler. Unas ayudas que, ya digo, se van a publicar en el boletín oficial de Castillo y León de este lunes, día 23 de octubre. Ahí vendrá la resolución determinando los beneficiarios de esas ayudas. Vamos a hacer un relato de ahí en la proyección, una proyección que vais a tener a disposición en la web. Está el marco normativo. El objeto de las ayudas es subvenciones que se dan a las personas para tener una colaboración económica pública en el pago de la renta para favorecer, insisto, ese derecho fundamental a la vivienda para las poblaciones con menos recursos. Es decir, las ayudas son absolutamente dirigidas en toda su configuración a que llegue a los que más las necesitan. Los beneficiarios, como sabéis, son las personas físicas mayores de vivienda que tengan un contrato de arrendamiento con una determinada renta limitada, es decir, no es para cualquier contrato, son contratos que están determinados de entre 350 euros al mes a 475 según las poblaciones y conforme a los índices de precios del mercado del alquiler. Son personas que no pueden ganar más de 2,5 veces el IPREM, pero que desde la convocatoria extraordinaria del año 2015 de finales no tenemos un límite mínimo. En las convocatorias antiguas tenían que ganar al menos una cuantía igual a un IPREM. Eso lo eliminamos conforme a los acuerdos del diálogo social en 2015 y esta convocatoria, por tanto, es tributaria de esa eliminación y seguimos con ese carácter. Hemos convocado 14,7 millones de ayudas, 14.785.102 euros. Hay que tener en cuenta que el año pasado se convocaron 11,3 millones. Hay que tener en cuenta que en 2015 se convocaron 5 millones y en 2014 2,9 millones. Por lo tanto, el incremento de ayudas, de la dotación económica de fondos públicos para estas ayudas, en concreto, por hacer algún dato, es el 85% más que lo que se pagó en el año 2015. Es el 30% más de las convocadas en el año pasado. Por lo tanto, vamos en ascenso en una configuración muy relevante. Las solicitudes que se han presentado han sido 18.305 solicitudes, de las cuales, una vez analizadas, las que eran concordes con la convocatoria, han sido 12.768 las que cumplen los requisitos. El 70% de las solicitudes son correctas, cumplen los requisitos y, por tanto, pueden beneficiarse de esa ayuda. 5.537 solicitantes no cumplían esos requisitos, en torno al 30% de las ayudas. El incumplimiento deriva de tener, por ejemplo, una vivienda a disposición de propiedad o no su fruto, de no ser, por lo tanto, una única vivienda alquilada, de tener unos ingresos superiores a los previstos en la norma, del importe de los alquileres que pagan es superior a los previstos para ser beneficiadas las ayudas. Es decir, objetivamente no cumplen esos requisitos. De esos 12.768, el presupuesto se agota con el pago a 10.533. Es decir, 10.533 beneficiarios tienen crédito, hay aportación pública suficiente para hacer el pago de sus solicitudes. Es un 113% más que en 2015, que fueron 5.997. Y es un 46% más que el año pasado, que fueron 8.760, aquellos que cumpliendo los requisitos hubo crédito suficiente para darles las ayudas. Por lo tanto, quedan 2.235 solicitudes que, cumpliendo los requisitos, no llega el importe de los 14.783.841 para que reciban la ayuda. La pregunta es, ¿qué pasa con esos 2.235 beneficiarios que tienen derecho y que no llega el dinero? Ya saben que en las últimas convocatorias hemos establecido una cláusula de rescate, una cláusula que indica que aquellas personas que, por agotamiento del crédito presupuestario, no reciban esa ayuda, pueden ser repescadas si se aportan medios económicos y crédito suplementario para hacer el pago de las mismas. Eso motivó, por ejemplo, que el año pasado se diera ayudas a todos, al 100%, porque la repesca que se hizo de la convocatoria con nuevos medios económicos permitió dar ayudas a todos los que, habiendo cumplido los requisitos, los justificaron y, por lo tanto, tenían derecho a la ayuda. Por lo tanto, tenemos por delante una tarea que realizar, que es que esos 2.235 que quedan fuera puedan recibir esa ayuda a cargo, en primer lugar, de los fondos que resulten sobrantes de esta propia convocatoria, de personas que no justifiquen los requisitos. Una cosa es alegar cumplir los requisitos, que esos son los 12.768, y otra cosa es justificar que los cumplen. ¿Cuál es el motivo normalmente más abultado de no justificaciones? Que no se justifique el pago de la renta por vía bancaria. Ya saben que nosotros, algo que el diálogo social tiene claro, y es que las ayudas no pueden ser un elemento ni de fraude, ni de economía sumergida, y, por lo tanto, el pago de la renta tiene que ser un pago indiscutido, indiscutible, y tiene que ser un pago, por lo tanto, a través del banco. En consecuencia, pues puede haber exclusiones de personas que, habiendo alegado cumplir los requisitos, no lo justifiquen después, y, por lo tanto, esos fondos puedan acrecer para repescar al resto de las personas. Se mantiene en esta convocatoria, como todos sabéis, las mejoras que se introdujeron en el año 2016. No se fijan, repito, esos ingresos mínimos. La subvención es hasta el 40% de la renta, con un máximo de 2.280 euros al año, y prevé esa cláusula de rescate que hemos comentado. La subvención media que hemos dado es una subvención de 1.404 euros al año, alrededor de unas 117 euros al mes de media, dependiendo, hay subvenciones más altas, con ese tope de los 2.280 euros al año y subvenciones más pequeñas. La convocatoria se ha resuelto en un plazo récord, y yo felicito aquí al equipo de vivienda, con el director general Ángel Marinero a la cabeza, que está a la izquierda de todos vosotros, porque se han resuelto en cuatro meses. Estas ayudas se han convocado el 2 de mayo y el día 23 de octubre va a estar en el boletín oficial la resolución de resolución de la convocatoria. Hablamos de cuatro meses, donde ha habido que analizar nada más y nada menos que 18.305 solicitudes. Por lo tanto, al director general y a su equipo, parte de él aquí en la sala, la felicitación, yo creo que mía y de todos los que integramos la mesa de diálogo social. Los beneficiarios van a recibir un SMS, cada uno de ellos, donde se les va a dar el plazo de un mes para justificar el cumplimiento de los requisitos. La información va a estar también disponible en el 012, va a estar disponible en las delegaciones territoriales, en los servicios de fomento, va a estar disponible en la página web de la Junta de Castileón. Por lo tanto, va a ser una información personal a cada uno de ellos y muchos medios donde pueda informarse el beneficiario de cómo tiene que hacer esa justificación, pero que es harto sencilla. En principio, esa es la configuración. Previamente a este acto, la mesa del diálogo social, la patronal y los sindicatos, comisiones sobre el SIUGT, hemos estado en una reunión de esa mesa de diálogo social, donde hemos fijado las convocatorias siguientes y los temas a tratar en las próximas mesas. Por lo tanto, relaciona nuevamente la temporada de diálogo social en materia de vivienda con distintas cuestiones que el sector social plantea y que nosotros trabajaremos para llegar a esos acuerdos a los que siempre hemos llegado en beneficio, repito, de los que más lo necesitan, porque una característica de estas ayudas es que van absoluta y totalmente a los que más lo necesitan.